La tarde de este miércoles murió en el penal de máxima seguridad del altiplano, en el Estado de México, Alfredo Ríos Galena. Fue un asaltabancos a quien le gustaba la actuación y el canto. En los años 80 fue considerado el enemigo público número uno del país. En 1978, luego de desertar del ejército y ser policía en el Estado de México, Alfredo Ríos Galena cometió su primer asalto a un banco. A él y su banda se les imputaron al menos 20 robos bancarios, pero se dice que cometieron más de 100. Fue detenido por primera vez en 1981. Aquella ocasión dijo ser muy inteligente y felicitó a la policía por localizarlo. Debo llame de atención a un triunfo de la División de Investigaciones, a un triunfo de la División de Investigaciones por su buena coordinación, dijo Alfredo Ríos Galena en agosto de 1981. Un mes después fue llevado a un penal de Hidalgo, donde estuvo preso hasta diciembre de 1982 cuando se fugó. Fue reaprendido en septiembre de 1983 y llevado a la penitenciaria de Santa Marta, de donde escaparía solo dos meses después. Fue capturado una vez más en enero de 1985, pero para noviembre del 86 escaparía de nueva cuenta del reclusorio sur. Permaneció prófugo por casi 20 años hasta que fue capturado en Estados Unidos en julio de 2005 y posteriormente deportado. En todo ese tiempo se sometió a varias cirugías plásticas. Al momento de su muerte cumplía una pena de 25 años de presión. Gracias a sus fugas y su comportamiento excéntrico, que incluía presentaciones como cantante de música ranchera y participar como extra en el cine, en 2014 se estrenó la película Mexican Gangster, del director José Manuel Cravioto, inspirada en su vida. Su vida.